Buenos días compañeras y compañeras lectoras integrantes de la Comisión de Edilicias de Obras Públicas Municipales. Gracias por su asistencia a la novena sesión de la urinaria de una que se realiza en esta sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo las 11 con 15 minutos del día lunes 20 de junio del año en curso, de conformidad a los artículos 57, 51, 59 y 74 y más aplicables de los derechos para el consumimiento interno de las zonas del Ayuntamiento Estadual de Conovar, Jalisco. Vamos a inicio. En concreto al primer punto del orden de día solicito al secretario técnico, continuar con el orden de día. Gracias. Buenos días a todos. Sí, gracias, regidor. Y como lo indica me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor Presidenta de la Comisión, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora vocal, licenciada Karen Yesenia Lávaro Fernández. Presente. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe, Serrano Meya Gómez. Aquella envió un justificante por agenda previa. Presidenta, le informo que se encuentra la mayoría de los regidores integrantes de la comisión. Gracias, secretaria. En consecuencia y con fundamento a lo respuesto por el artículo social y para reglamento para funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Nueva Jalisco, se declara la existencia del formulegal para sesionar y siendo aprobados los acuerdos canillas de mano. Siendo las 11 horas con 17 minutos del día lunes 20 de junio del presente, agradeciendo la asistencia de mis compañeras, regidoras, en consecuencia solicito a la secretaria técnica, contribuir con el orden del día. Como lo señala el regidor. Pasando al segundo punto que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número 1. Lista de asistencia y declaración del formulegal. Punto número 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Lectura de acta de sesión anterior. Punto número 4. Propuesta de dictamen de acuerdo número 162. Inmerclando. Punto número 5. Informe de dictamen número 180. Punto número 6. Asuntos varios. Punto número 7. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Si se somete a su consideración el día y la inversión económica, se pregunta si es de aprobarse. Presidente de la Comisión informa que el orden del día es aprobado por mayoría. Y pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura de acta de sesión anterior de fecha 18 de mayo del 2022 y en su caso aprobación. Gracias. Se somete a consideración a los presentes lectores que se demita la lectura así como se apruebe el contenido de la minuta en la sesión ordinaria. Se le va a dar el día de 8 de mayo del año en curso, a razón que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la luna para su intervención, por lo que se somete a su consideración en ocasión de que se pruebe su contenido. Señor Presidente, le informo que ha sido aprobada por mayoría la omisión de la lectura de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el 18 de mayo del 2022. Gracias, secretario. Secretarios, órgitos, tengo un acuerdo del día de la presente sesión. Como lo indica, regidor. Pasando al cuarto punto del orden del día, que es la propuesta del proyecto de dictamen de acuerdo número 162, denominado MEPLAN, que se les hizo llegar a sus correos electrónicos con anterioridad, que tiene los siguientes puntos de acuerdo. Primero, es procedente y se aprueba la iniciativa del regidor, abogado Edgar Osvaldo Bañales Orozco, que se desprende del acuerdo 162 de la sesión ordinaria del pleno de 24 de febrero del 2022. Dos, se faculta al presidente municipal de Tonalá, Sergio Fernando Chávez Davaros, para que intervenga ante la Junta del Gobierno de INEPLAN, solicitando se haga un estudio técnico detallado sobre la correcta adecuación al sentido de las bienidades de Salatitán y sus colonias aledañas, ponderando en ello las mejores opciones de entrada y salida de la zona, así como su colindancia con el municipio de Guadalajara. La misma intervención se solicita para llevarse a cabo con los demás centros de población del municipio, ponderando a aquellos con mayor densidad poblacional en primer término y considerando todos de manera gradual. Para ello, mejorar la urbanización de las colonias y poblados, así como la mejor circulación de los ciudadanos en los diversos métodos de movilidad. Tercero, una vez hechos los estudios de referencia en el primer punto del presente acuerdo, se giran las instrucciones necesarias a la Dirección de Obras Públicas Municipales, así como la dependencia encargada de la movilidad del municipio, para la correcta instalación de señalética adecuada y suficiente para definir el sentido de las bienidades de la zona en mención. En este mismo sentido, se solicita esa orden de la circulación y sincronización de los semáforos de la zona en la calle Constitución, en el sentido de circulación del Rosario hacia Salajitán y la calle González Ortega hasta Patria Oriente. Cuarto, se faculta al presidente municipal, secretario general y síndico para que suscriban la documentación necesaria que defienda a dar cabal cumplimiento al presidente de este acuerdo. Gracias, secretario. Existe la entrada, la apertura, para que se vaya dando solución donde sea necesario. No hay ninguna duda, señor regidor, está acá donde estamos. Gracias. 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 Este se le va a pasar a la condición de movilidad para que cambie el camino. Exactamente, así es. Para que se vaya. Para que se vaya. Para que se vaya. En este caso se nos turnó como vocal. Exactamente. Ok. Y la otra, no veo aquí, pero no sé si era parte del acuerdo. Exacto. Solamente, por ejemplo, aquí en Donalá se utiliza mucho el uno a uno. Los reglitos que ponen. Es parte del acuerdo. Es parte del acuerdo. Exactamente, sí. Todo lo que indica es ineléctrico va incluido en eso. ¿Sí? Sabemos correctamente que no hay semáforos. Tampoco tiene que estar sin los semáforos. La ineléctrica es parte de este uno, uno más uno. ¿Sí? Que en algunas partes de aquí en municipios sí está. Yo he tratado de hacer en Salajitán esa situación, nada más que necesito informarme jurídicamente si podemos hacerlo. Pero ya tenemos una dependencia que se puede llevar a cabo, pues este, de movilidad. O sea, podemos solicitar a ellos porque vayan poniendo su redito de arena. Sí, pues es que creo que sí es en lo que se arregla de que se ponen semáforos, que sí, en el sentido de que en lo que la gente se acostumbra. Así es. El que se ponga el regolito de uno a uno, funciona muy bien. Tenemos nosotros que socializar eso. Vamos a mandar a la protección civil, perdón, a participación ciudadana, para que vayan a socializar. ¿Sí? Bien. Entonces, les pido a ustedes si es de aprobar que lo manifiesten. Regidor, le informo que es aprobado por mayoría. Muy bien. Gracias. Respecto al quinto punto del orden del día, que se refiere al informe del acuerdo número 180, referente a la instalación de concreto hidráulico en la calle Álvaro Obregón, en la colonia Centro de Donala, Jalisco. Sí. Gracias. Quisiera algunas. Si recuerdan, ese acuerdo que se tomó es el que presentó el compañero Juan Carlos Villarreal. Hicimos una supervisión física mediante evitar medidas públicas y nos menciona que si es factible la instalación de concreto hidráulico, nada más que tiene una supervisión muy minuciosa y el drenaje ya no soporta. Tiene 35 años de uso y es drenaje de barro, entonces ya prácticamente es imposible meter infraestructura arriba si no está abajo. Y estamos en espera de que nos den un informe de obras públicas tocando el presupuesto para poderlo dictaminar. Entonces, en ese sentido, queda este… ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentarnos sobre este punto, el tema? No. Adelante secretario. Pasando al sexto punto referente a asuntos valios, les pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de la obra en asuntos valiosos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo lo siguen con los zapatos bien? No, muy bien. ¿Así de acá? Ok. Ok. Dice nada porque no nos toca, pero hay una parte… Karen… que viene siendo a Karen por Karen… …seguida, muy bien. Espero que no nos toque. asimismo le informo que ha sido agotado el sexto punto de asuntos varios por lo que pasaríamos al séptimo y último punto del orden del día que es señalamiento del día y hora de la próxima sesión nada más quisiera hacerles un comentario ¿cuál es el primer punto que tocamos? ¿qué nos puede responder? ¿el que la pregunta? ¿qué fue nuestra pregunta? ¿el que la pregunta? está muy bien, gracias muchas gracias y para el cumplimiento del séptimo punto establecido en la orden del día se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la Comisión Permanente de Obras Públicas Municipales con el que hagamos por terminada y clausurada la novena sesión ordinaria de la Comisión cierro de las 11 con 27 minutos de lunes 20 de junio agradeciéndoles a todos su puntual asistencia muchísimas gracias gracias